Hola, ¿cómo están? Estamos con los señores Bruno Rastelli, director de la producción de la Municipalidad de General Arenales, y el señor Lisandro Rabañán, que está a cargo del personal de la planta del polo ambiental. Los trajimos, los invitamos aquí para que nos hablen sobre el proyecto de reciclaje. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas noches y comentame un poco sobre el proyecto. Bueno, buenas noches Carlos y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, esto simplemente detectamos que había una problemática con los residuos y se tomó la decisión de gestión de incorporar un programa de reciclado. Estuvimos recorriendo varios distritos que ya lo vienen implementando hace un tiempo y vimos que la experiencia en Ascensión, en Ascensión Recicla, es muy buena. Vimos que esa experiencia se extrapoló a la localidad de Ribeños. También acompañamos desde allí con la gestión y vemos que la gente se está sumando muy bien y entonces nos quedaban la localidad de Arenales y la localidad de Ferrey y la Trinidad sin un programa de reciclado. Y bueno, nos reunimos con Lisandro y vimos a ver de qué forma podíamos articular para que estén integradas todas las localidades con un programa integral de residuos y surge este programa aquí en Arenales, en Ferrey, en la Trinidad y en la Angelita y comenzamos mediante la implementación de un programa que se llama Hacemos Futuro. Se hace la recolección y el tratamiento y la posterior comercialización de los residuos secos. Vale la pena remarcar que solo los residuos secos hay que colocarlos en los puntos limpios que están distribuidos por todas las localidades y resaltar el compromiso de la sociedad que simplemente coloque los residuos secos, no los residuos suelos urbanos, que Lisandro va a hablar un poco de cuáles son las diferencias y esta práctica después facilita mucho el posterior tratamiento, digamos. Esto un poco también lo estamos trabajando con la educación porque entendemos que es un programa que va a llevar mucho tiempo y que la base es que los jóvenes lo incorporen fácilmente. Entonces por eso Lisandro está haciendo una serie de capacitaciones en las escuelas que bueno, por ahí nos puede hablar un poco más y comentar el de qué se trata. Muy bien, entonces vamos con Lisandro Rabañán, que está a cargo de la planta del polo ambiental, del personal de la planta del polo ambiental y cuál es la parte operativa, cómo están trabajando, Lisandro. Buenas noches Carlos y bueno, sí, te paso a explicar un poco cómo estamos trabajando en este proyecto. El polo ambiental que está para la gente para que se ubique al lado del refugio Canino, es un galpón donde consta de una cinta de separación, donde tiene una cinta de transporte donde se carga todo el material para seleccionar y después tiene bocas de selección donde los operarios van colocando en diferentes bocas, separando lo que es por un lado. Generalmente lo estamos usando ahora para botellas, la botella, por ejemplo, que es lavandina que se llama botella de soplado, la botella de detergente por otro lado, la botella de aceite también por otro lado, la botella de color verde, de plástico, la botella de color cristal que se llama la transparente, digamos, por otro lado. Después las que son de sifones de soda y las de agua mineral, ahí lo que vamos seleccionando y vamos colocando sobre los bolsones eso en las bocas de selección. Costa de eso y costa de un sector de prensados, de una prensa que sirve para que una vez que tenemos todo separado el material, nosotros separamos, por un lado el nylon, el otro el nylon tanto transparente como el de color, todo lo que es cartón, por otro lado, después el cartón que viene plastificado, por otro, lo que es papel, papel blanco, papel de color, papel de revista y papel de diario, y después por lo que la parte que sería de, digamos, lo que no vamos a, por el momento no estamos recitando, lo que vamos a aclarar es el vidrio por una cuestión de que requiere un tratamiento especial, digamos, en cuanto a la manipulación de ese tipo de material y que todavía, bueno, no tenemos cómo ubicarlo, cómo venderlo, digamos. Lo que hacemos, bueno, básicamente, exactamente. Hacemos la separación y una vez que tenemos la separación vamos al sector de prensado y ese material una vez que queda prensado como un fardo, ¿sí?, de un metro de ancho por 50 centímetros de alto, para que tengan una idea, una dimensión de cómo queda, después lo van a ver en las imágenes, queda listo para la comercialización, ¿sí? Después se se carga en un camión y se lleva acá en Junina y hay gente que se dedica a comprar todo este tipo de material, que después va a ser destinado como materia prima en alguna industria que así lo requiera, digamos. Esa es toda la cadena. El proyecto, bueno, a la vez, como dijo Bruno, estamos haciendo, estamos acercándonos a los centros educacionales de todo el distrito, ¿sí?, con el objeto de enseñarles en todos los grupos setarios, digamos, en todos los niveles, digamos, educativos, primarios, secundarios y nivel jardín, digamos, de infantes, con un folleto, digamos, un imán que se puede pegar en la idea, digamos, en la división, en la separación de lo que es residuos secos de residuos húmedos, que ahora voy a explicar de qué se trata, y, digamos, enseñarles cómo es el proyecto para que después en sus casas los niños mismos van a corregir al resto de la familia, o sea, al resto del grupo familiar. Y, bueno, es eso lo que vamos a ir haciendo. Ya arrancamos en la Trinidad, después seguiremos con Ferrey y con el resto de las localidades, con Adenales y después con Arriveños y Ascensión, en conjunto con la gente que ya viene trabajando en lo que es Arriveños Recicla y Ascensión Recicla, ¿sí? Perfecto. El vídeo, ¿cómo lo tiene que sacar la gente? ¿Solo, aparte o...? Preferentemente sacarlo, bueno, si lo va a sacar, el tema es que no lo coloque en el punto limpio por el momento, ¿sí? Por una cuestión de que todavía no tenemos cómo, digamos, cómo comercializarlo. Nos hemos encontrado que la gente ha colocado igual botellas de vidrio, tratamos de tenerlos, por suerte no han estado rotas, pero se han encontrado y lo que hacemos es ponerlos, ya los depositamos en un lugar, pero bueno, no tenemos cómo comercializarlo por el momento, pero bueno, la idea es no llevarlo al punto limpio. Es lo mismo que el Tercopor, el Tercopor tampoco se... Tampoco. Sí, por el momento. Y lo que estamos también viendo el tema de lo que es los envases Tetrabrick, que tienen un proceso también de, se puede reciclar, pero en este momento no, también, no encontramos lo que es el... a quién vendérselo, digamos, a quién nos pueda comprar ese producto, estamos en tratativas y cuanto ni bien surja la posibilidad, vamos a estar dando aviso a la comunidad, ¿sí? A través de los medios. Y bueno, aclarar otra cosa más que dijo, bueno, la separación, acordarse siempre, residuos secos van a los puntos limpios, plásticos, de la revista, papel de diario, ¿sí? Eso va todo por un lado, lo que no va, que serían residuos húmedos, ¿sí? Todo lo que es restos de frutas y verduras, huesos de la carne, del... este... saquitos de té, todo lo que son residuos del baño, digamos, ¿sí? Eso está todo aparte, seguimos, y se considera residuos húmedos que tiene la recolección los días lunes, miércoles y viernes acá en Arenales. No recuerdo las otras localidades, pero bueno, después Bruno se lo recuerda. Y el resto solamente acercándolo al punto limpio, que después pasa la recolección y se lleva directamente al pueblo ambiental, en esos bolsones, ¿sí? Para luego hacer nosotros la separación en el pueblo ambiental. Lissán, perdón, Bruno. Bueno, una cosa importante a remarcar, va a haber una recolección tradicional de los residuos como se viene haciendo hace tiempo, digamos, o se hizo siempre, y esto es un programa que va en paralelo, digamos, esto es solamente para los residuos secos. Y importante que recuerde la gente que los días en que tenemos pronósticos de lluvia, no saquen esos residuos porque una vez que esos residuos secos se mojan, pasan a ser... pasa a ser basura, digamos, y no puede tratarse. Entonces, eso es importante a remarcar. Y después, bueno, pueden sacar los residuos sólidos, como mencionaba, digamos, los días como los venían sacando, eso no cambió nada. Simplemente hacer unos residuos secos a los puntos limpios en cualquier día de la semana, teniendo la precaución de los días de precipitaciones. Bruno, ¿la gente ayuda? Sí, en realidad lo que vemos es que en las localidades pioneras de este tipo de programas, como por ejemplo Ascensión y Arriveños, lo que se comercializa como residuos secos se vuelca a las instituciones, digamos. Entonces, cada vez que uno acerca un residuo a un punto limpio, un residuo seco, de alguna forma está colaborando con la institución. Y lo que vemos es que la sociedad, de alguna forma, se solidariza. Y nosotros la verdad que vemos a los chicos que se enganchan bastante con este tipo de programas de reciclado. Así que le tenemos bastante expectativa. ¿Lisandro? Sí, bueno, tenemos la expectativa y, bueno, estamos recién dando los primeros pasos. Y creo que, bueno, también el objetivo está en educar a la gente, ¿sí? Para que, educar a la comunidad entera, para que nos dé una mano en esa parte, digamos, para que no deposite cualquier tipo de residuo en el punto limpio. De a poco vamos, va a ir mejorando esto. Nos hemos encontrado con basura, digamos, con residuos húmedos, de los cuales, lamentablemente, no podemos hacer nada al respecto, digamos. Eso no lo podemos separar, no lo podemos tratar nosotros. Así que le pedimos al vecino que está viendo el programa que, bueno, acerque lo que dijimos recién, plástico, cartón, papel, ¿sí? Papel de diario. Pero no tegropor, por ejemplo, que no lo podemos comercializar, ni tetrabric, ni vidrio, por el momento. Ya estaremos, cuando una vez que tengamos el contacto realizado, lo pondremos en marcha al respecto. ¿Algo más? Sí, remarcar un poco lo de la disposición de los residuos, digamos. Así que le queda bien claro a la sociedad y al vecino. Los residuos sólidos urbanos convencionales los puede sacar los días normales, como lo venía haciendo siempre, y eso no cambió nada. Y siempre teniendo la precaución del residuo seco, colocarlo en el punto limpio más cercano. Y la precaución con la lluvia, en ese sentido, encarecidamente se lo pedimos porque ese residuo que se moja pasa a ser basura, digamos, y no tiene tratamiento. Haciendo eso, yo creo que el programa tiene que funcionar muy bien. Bueno, no, sin más nada creada, creo que con esto estamos más que claros para que la gente, bueno, nos dé una mano. Y, bueno, tengan en cuenta que también somos todos parte de esta sociedad y que tenemos que, bueno, poner en marcha el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es tan importante el lugar donde vivimos y tenerlo lo más limpio posible porque, bueno, eso nos permite tener un lugar más saludable y, bueno, más amigable con la gente que vivimos en este entorno, digamos, ¿no? Que es la comunidad de Renales y el resto de las localidades del distrito. Muy bien. Para un distrito limpio, mucho más limpio, tenemos que apoyar este proyecto que ya es una realidad. Gracias. No, gracias a vos, Carlos, por darnos el medio, digamos, para difundir este tipo de información que tal vez no estaba demasiado clara y, bueno, aclarando algunos detalles se puede implementar fácilmente este tipo de programa. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias.